Es uno de los pioneros de la Ingeniería Informática en España, tras más de 40 años dedicados a la investigación y la docencia. Así lo ha reconocido el jurado que le ha concedido el Premio Nacional de Informática, el mayor reconocimiento en nuestro país en este ámbito. El Catedrático de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Casacuberta, ha resultado galardonado en la sexta edición de los premios que otorga la Sociedad Científica Informática de España y la Fundación BBVA. El reconocimiento del trabajo realizado durante tantos años. Una cosa que creo que es importante es que en informática y en inteligencia artificial y en aprendizaje automático y áreas como el procesado del lenguaje natural, en España hay muchísima gente, muy buena. El jurado, compuesto por otros diez catedráticos de diferentes ramas de la informática, ha ensalzado su trayectoria centrada en el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y traducción automáticas y la mejora de la interacción persona-máquina. Una cosa que se llama interacción interactiva, que es que el humano y la máquina colaboren para hacer traducciones. La misma tecnología, o muy parecida, se ha podido aplicar a otras tareas aparentemente lejanas, como, no sé, describir imágenes, subtitular de forma automática, generar imágenes, generar informes médicos de forma automática, etc. Casa Cuberta recibirá el premio el próximo 15 de noviembre, en el Palacio del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA en Madrid.